No se ve la mierda, la valentura, el reflejo. Aquí están las aquechadas, ¿no? Aquí están las aquechadas, ¿no? ¿Quieres quitar la tujota? Pasa, pasa. Estoy haciendo video, Albert, ¿eh? Eh, eh, vigileu, eh? Enric, si es clau. Enric, vigiles las cámaras, ¿eh? Te estufo, tú. Está guay que no te fucile autofocus en estos momentos tan maravillosos. Se van a matar, ¿eh? Esos pedos. Se van a matar, ¿eh? Se van a matar, ¿eh? Eh, estoy vigilando, ¿eh? Sí, pues, tic, mira, dañadme, pero grabo. Se van a matar. Se van a matar. No gasto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! Tengo que enfocar en manual, mi puta madre, tío. ¡Vamos a la policía! No, 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 para nada. Sí, no puedo mover. Dime. Perdona. Tranquil, tranqui. Albert, deixa'm... No, l'altra, Albert. Naturalità. 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 Totalità. Totalità.